buenos días este pues aquí reportándome aquí mi canal de youtube este me llamo enrique cruz este empecé a trabajar en lo que es los driver por aplicación este la vida me puso aquí y creo que me está gustando tu trabajo dios sabe por qué quita y por qué da cuando necesita uno este todo su tiempo todo está saliendo muy bien tuve negocio por 14 años que por cosas de la pandemia y cosas de que el negocio pues ya hay mucha competencia ya los precios ya no son competitivos para poder a salir adelante en el negocio estoy muy agradecido con dios por todo lo que me dio en ese tiempo aproveche creo yo muy bien este ahorita con el trabajo que estoy haciendo pues me quite mucho estrés estoy mucho mucho más tranquilo y trabajando al 100 haciendo algo que que dios sabía que me gustaba pero yo no hasta que lo empecé a practicar y me está dando muy buenos resultados este vídeo es con el fin de darles a conocer el código el código que se usa para cuando alguien entra a manejar en lyft o uber es automáticamente le dan mil o mil doscientos o setecientos dependiendo de la de la promoción que esté en esas en esas fechas que se que se inscriban este el drive al driver por comenzar le dan ese dinero y a la persona que pone el código este también le dan un bono que no es tanto pero pues es algo bastante significativo que puede servir para para no se para el gas para para lo mismo invertirlo en el trabajo entonces esta es la finalidad de voy a tratar de hacer cosas nuevas sobre el if no tengo mucha experiencia pero me he dado cuenta que cuando uno llega ya un poco entrenado pues empieza a ser uno más dinero más pronto ahorita ya descubrí algunos trucos ya ya descubrí cosas que se pueden hacer con la aplicación este en base a los bonos que haya el horario este tratar de trabajar cuando convenga realmente yo no sabía que se sacaba tanto tanto dinero pues queriendo trabajar porque es trabajo es trabajo y muy arriesgado andar manejando este yo pensé que nada más andaba aquí uno en localmente pero no sale uno a muchos muchos lados muchos lados lejos 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 se puede decir que en todo california porque me han tocado viajes largos a san diego a este para allá para arriba para san francisco a las vegas este son viajes pues muy buenos muy buenos que con un viaje a veces sale hasta la semana verdad pero si no pues trabaja aquí localmente trabajas a tu horario que tú quieres y el mínimo que he descubierto yo que se saca el mínimo mínimo por muy mal que esté la semana se saca 28 30 dólares la hora ya cuando la semana es regular 35 y si está muy bueno se puede sacar hasta 50 dólares por hora y puedes trabajar hasta que el cuerpo aguante son 14 horas las que te dejan trabajar si tú quieres yo nunca aguantado 14 años porque es muy pesado si me bajo a hacer mis break para andar despierto si siento cansancio siento sueño pues me retiro un momento a un lado este me pongo a hacer mi rutina de ejercicio porque me encanta hacer ejercicio por salud pero este si es muy bueno descansar y sacar tu semana esto se trata de desde más que nada pues son dos cosas importantes agarrar agarrarle la estrategia que tiene la compañía en la aplicación porque la compañía este trabaja la aplicación pues a conveniencia de ellos no pero hay que si hay algunos truquitos que puede uno agarrar para poder sacarle un poco más de provecho y realmente a veces hay días que no tienes que trabajar tantas horas para irte a tu casa descansar a gusto y sabiendo que sacarse lo de tu día o muchas veces la semana entonces este pues ahí les dejo mi código se los voy a poner aquí arriba en una descripción en la descripción del vídeo se los voy a poner este si alguien necesita un consejo si va a comenzar a manejar este mándenme mensaje yo me comunico con ellos con las personas que necesitan ayuda y este yo los puedo ayudar para que empiecen a ganar un poquito más rápido de lo que yo comencé porque a mí la persona que me que me dio el consejo que trabajar en esto me aconsejó muy mal digo mal porque mucha gente quiere trabajar a conveniencia esto es un negocio propio también y también en como cualquier negocio tiene que invertir uno no puede uno estar trabajando a estar dañando la aplicación porque la compañía y la aplicación se dan cuenta entonces llega el momento de que ya no te quiere dar no te dan trabajo te tienen ahí parado y te dan un viaje dos por día y pues no sirve pero si tú estás de parte de la compañía y los ayudas cuando debes de ayudarlos porque muchas veces la gente programa viajes te dan los viajes y a ti se te hace muy lejos y dices no pues no voy a ganar no lo agarras entonces hay mucho mucho muchos consejos que puedo dar a conforme a lo que he aprendido en estos meses pues muchas gracias es todo se alargó un poquito el vídeo pero yo voy a seguir tratando de voy a tratar de seguir subiendo vídeos sobre experiencias que tenga sobre la manejada y cosas que me han pasado también que que sin saberlas cuando menos acuerdo he perdido varios bonos muy buenos por tonterías que no debería hacer uno tiene que ser uno serio en el trabajo y responsable como cualquier trabajo si no no va a servir pero si es una buena opción no está de mal decirlo hay que tener seguro bueno y y permiso para trabajar porque uber y lyft no aceptan a sin papeles entonces ese es otro esa es otra cosa así sí sí si van a tratar de llenar la aplicación con papeles chuecos pues no se va a poder entonces este todo tiene su pro y su contra entonces mi gente ahí estamos al 100 les invito a que siga mi canal me gusta cantar me gusta hacer corridos a los amigos me gusta tengo mi estudio casero como están viendo aquí este también por ese lado si alguien gusta que le hago un corrido a su papá su mamá sus hermanos este o quiere no sé grabar un karaoke grabar un disco completo tengo los medios y los contactos para de hacer el disco de principio a fin hasta tener el disco ya este ya físico en sus manos los discos ya no se usan mucho se están pasando de moda pero hay gente que todavía le gusta cantar y tiene sueños de tener un disco entonces pues cuando yo empecé a hacer esto también mi sueño era tener un disco en mis manos gracias a dios tengo cuatro o cinco discos ahorita ya no he sacado tengo muchísimas canciones grabadas pero pues hago mi vídeo los subo a esta plataforma de youtube y a facebook y en la forma como que me voy a conocer ahí con la gente que me conoce muchas muchas gracias por su atención y ahí estamos hasta la próxima